Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡Presión! ¡Vamos! ¡Atención! 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 ¡Aten ¡Gracias! ¡De vuelta! ¡Me quedo! ¡Volven todos! ¡Ven mochila! ¡Ven mochila! ¡Ven mochila! ¡Sube, sube! ¡Vamos! 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 ¡Afuera no! ¡Afuera no! ¡Arriba! Hay que saltar ahí, Luchita, ¿sí? Hay que saltar ahí. Bueno, espera, no, aquí no lo hacemos. ¡Tiene agarradito! ¡Vento a derecha! ¡Vento a derecha! ¡Vento a derecha! ¡Vento a derecha! ¡Luchita! ¡Pues ir a nosotras! ¡ATAisho! ¡Dale! ¡Vento a derecha! ¡Aquí ver! ¡Pasadol! ¡Gracias! 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 ¡No caminé tanto la base! ¡Dale, mochila! ¡Dale, espera! ¡Aguantá las pedales! ¡Bien, Feli! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Ya tomo móvido! ¡Para bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Muchachos. Sin penal en campo rival. Estamos defendiendo bien. Vamos. Dale. Dale. ¡Dale! ¡Dale autista, eh! ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 Tranquilo, vale, tranquilo. ¡Venga! ¿De quién fue el tránsito? 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 ¡Dale! 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 ¡Dale el Audi! ¡Dale el Audi! ¡Dale conmigo! ¡Dale conmigo! ¡Un abrazo, muchachos! ¡Un abrazo, muchachos! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo, muchachos! ¡Gol! ¡Bajo! ¡Gol! 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 ¡Va de espera! ¡Gol! ¡Gol! ¡Arbitro! 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 ¡H dependency! ¡Gol! ¡Arbitro! ¡Arbitro! Estamos avanzando, civilians. ¡Arbitro! 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 Los tenemos queôn Investigadores, vamos! ¡Arbitro! Empez provincia de Japón , ¡Suscríbete! 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 ¡Dale con todo ahora, eh! ¡Dale! ¡Dale con todo ahora, eh! ¡Dale con todo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Steve! ¡Brisque! ¡Dale! ¡Brisque! ¡Dale! ¡Dale! Gracias. Gracias. ¡Dale! La línea afuera. Nano, ¡ven, nano! ¡Nano, para! La línea afuera. ¡Feliz, Félix! ¡Bien Bautista! ¡Está en el piso! ¡Está en el piso! ¡Dale, dale, dale! ¡Al que se puede! ¡Dale! ¡Va, cancha 3! ¡Dale! ¡Cuarto! ¡Quedan 30 segundos! ¡Dale, la última! ¡Dale, este line! ¡Dale! ¡Dale, Manu, 30! ¡Dale, 30 minutos! ¡Dale, 30 minutos! ¡Dale! ¡Dale, Ramos! ¡Dale, Ramos! ¡Dale, Ramos! ¡Dale, Ramos! ¡Dete, Mochi! ¡Viva! ¡Gol! ¡Pedile, Iñet! ¡Gol! ¡Es gol, es gol! ¡Dale, dale, dale! ¡Derecho! ¡Uno es rápido ahí! ¡Uno es rápido! ¡Bien! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cuidala! 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 ¡Otro! ¡Otro! ¡De nuevo, dale! ¡De nuevo! ¡Dú! ¡Uno es rápido! ¡Por qué hay power en la linea! ¡Dale! ¡Báñelo! Paco, Paco, afuera, 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 afuera. Gracias por ver el video.